Hola que tal, este video es libros y liderazgo en líderes mexicanos y hoy les vamos a hablar pues no de un líder pero si de un gran libro de Arturo Ángel Duarte, el periodista perfecto uno se imaginaría a Arturo como uno de estos periodistas ya viejos de la vieja guardia llenos de canas o siempre loco como es el caso de su jefe en animal político Daniel Moreno pero no, Arturo en realidad está muy muy joven, hizo un gran gran trabajo, ha hecho un gran trabajo lo sigue haciendo, cubriendo todas las tropelías que ha hecho el ex gobernador de Veracruz que bueno, Javidú también le ha dado muchísimo material para escribir porque donde uno abra este libro hay alguna porquería que hizo el político veracruzano y como porquería pues simplemente es robar se dedicó a los seis años de su mandato, por ejemplo en el viaje que hizo cuando se graduó cuando se tituló como doctor en la Universidad Complutense de Madrid se llevó un contingente de 30 personas en primera clase cenaban todos los días en los mejores restaurantes o bueno, igual no los mejores pero los de moda en Madrid tenían una cuenta abierta para gastar en euros, lo que ellos quisieran a cuenta del erario, ahí saca algunas cuentas, este ángel de la investigación que hizo no son inventadas, este y más de 15 millones de pesos en este viajecito se echó a alguien que ganaba más o menos 2 millones de pesos al año este eso te cata minuta dentro de todo lo que hizo Javier Duarte en Veracruz adereza el libro además Arturo con todo lo que pasó alrededor de la investigación de Animal Político por ejemplo uno de los periodistas que le ayudaron sobre todo en la primera parte de la publicación que hizo este portal, simplemente se echó para atrás y luego el gobierno de Veracruz pagaba espacios en medios para que lo entrevistaran al otro periodista y se desdijera de todo lo que a él mismo había investigado durante la primera parte le dieron oportunidad de que si quería checar algo incluso en sus textos y él dijo que todo estaba bien y luego bueno, eso pasa en México además en una entidad muy peligrosa para ejercer la profesión del periodismo sobre todo cubriendo estos casos como lo es Veracruz y además también la sal y la pimienta de este texto son todas las especulaciones que hace Arturo Ángel que deja muy en claro cuándo son especulaciones y cuándo son hechos que él puede comprobar cuándo se lo dijo a alguno de los ex colaboradores de Duarte o cuándo lo vio en fojas que forman parte de la investigación por lo cual Duarte está en la cárcel el subtítulo es el periodista perfecto yo creo que Duarte no es el periodista perfecto sobre todo porque está en la cárcel y porque lo agarraron perfección hubiera sido que no se hubiera enterado Arturo ni nadie en la vida pero operó con una total y absoluta impunidad la que medio gobernaba también bien el estado que incluso presidía juntas con el gabinete era su esposa entonces es un libro pues trágicamente entretenido trágicamente muy bien informado y bueno nos llegaron también libros que nos mandó Editorial Aguilar malo el tema si estamos hablando de Duarte pero son de Robert Kiyosaki ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? y el clásico rico padre pobre digo que trágicamente con lo de Duarte porque él es el gurú de las finanzas personales él sostiene que no se enseñan en ningún lado más que en la vida que las universidades no tratan de eso y bueno ya les hablaremos más adelante de los libros de Kiyosaki y el de Mariana Padilla que en México ha retomado el tema y es la que va a la vanguardia de este tema de la finanza personal en el país eso es todo por esta emisión nos esperamos en la próxima entrega de Libros y Liderazgo de Líderes Mexicanos si les gustó suscríbanse y si quieren recibir la notificación de cuando hay un nuevo video piquen en la campanita muchas gracias